hola qué tal estáis bueno ya sabéis todos que el año pasado bueno el año 2000 finales de 2020 principios de 2021 se convirtieron en los años de la de la digamos medicación en los que comenzó la medicación rara extra esa extraña que no funciona demasiado bien para para esa supuesta enfermedad que llevamos padeciendo entre comillas tanto tanto tiempo debido a eso aquellos que no quisimos que se nos administrara esa esa inmunización fuimos perseguidos se nos insultó se nos dijo que se nos tenía que apartar de la sociedad se nos dijo absolutamente de todo desde televisiones políticos medios de comunicación actores bueno en fin no no estoy descubriendo nada nuevo porque aquellos que no os hayáis puesto el brebaje ya sabéis de lo que de lo que estoy hablando uno de los que más de los que más insultos se recibió fue del actor antonio resines os recuerdo que en 2020 creo que fue en 2020 sí aquí lo tengo antonio resines pide al gobierno que metan la cárcel a los que se manifiestan de forma masiva sin el sin eso el gozal el actor se ha mostrado indignado con los negacionistas y ha advertido de que la otra opción a la inoculación es que la palmas eso lo entiende todo el mundo por supuesto que yo me la voy a poner afirmado bien efectivamente antonio resines se la puso y se puso creo que dos o tres bueno las que sean sabéis que también a principios de 2022 si a principios de 2022 estuve ingresado mira aquí lo estoy leyendo 48 días en la uci estuvo en coma por complicaciones con esa supuesta enfermedad contra la que se había la que se había medicado una cosa un tanto extraña porque ese tipo de medicamento ya sabéis que lo que lo que daba a la gente era una supuesta inmunización que al parecer al parecer no existe yo no es que sea muy listo pero vamos a las pruebas me remito entonces cuando las cosas demuestran lo que demuestran pues es que no funcionan o si funcionan desde luego es para mal y no para bien pero bueno ya ha llegado a este punto y libertad para que la gente ponga en riesgo su vida y su salud como quiera yo ya no entro en en debates de ese tipo y hoy me encuentro con esto antonio resines vuelva a dar positivo y no podrá recoger su espiga de honor en la semincio de valladolid el festival ha anunciado este viernes que el actor no podrá recibir en persona el galardón aunque se encuentra fuera de peligro el actor antonio resines ha vuelto a positivo después de que este invierno tuviera que ser hospitalizado por las complicaciones derivadas de un primer contagio que lo obligaron a permanecer durante 48 días en la unidad de cuidados intensivos en el hospital gregorio marallón el intérprete entró en la uci el pasado 23 de diciembre con una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumonía bilateral y recibió el alta perdón así a principios de febrero el festival de cine de valladolid la semilla informado este viernes de que el actor ha vuelto a dar positivo por lo que no acudirá finalmente a recoger el galardón en la gran clara gala clausura de este sábado tal y como se había anunciado en el primer momento tal patatín patata y llegados a este punto yo me pregunto no se dan cuenta que algo raro pasa no se dan cuenta que no es normal todo esto que está pasando que no es normal que tú te tomes ese medicamento para para no contagiarte y que después suceda esto incluso en esa gente tan absolutamente convencida de todo esto no se están dando cuenta no están empezando a sospechar de que algo no funciona de que algo no cuadra de que las cosas no encajan o es que la el primer efecto de ese medicamento es volverte completamente imbécil yo ya de verdad o sea con todo el respeto para la gente que crea que crean en en todo esto no no les no lo es no hay cosas que no les encajan esto no es normal entonces ya el primer hecho es que el tío se sigue haciendo pruebas es decir después de todo lo que ha pasado está haciéndose continuamente pruebas no sé es que en fin ya sabéis que hay cosas que no se pueden decir claramente es una pena la censura pero uff es que se podría decir de todo de toda esta gente en serio que se lo hagan mirar de verdad que se lo hagan mirar porque esto de verdad que no es normal